y toda la banda, vamos a complacer a mi gran amigo René un saludo para toda su familia, para su suegro, para su señora madre amigos de los con mucho cariño y respeto para sus carnal, claro que sí Manuel y todos sus hermanos, claro que sí, en esta noche, vámonos se llama la negra Selena, la conoces como la cumbia de las iglesias Pachitos 13, Sur 13, son dignos Ale Rica Banda Burla Raquito Miss Francisco Santa Cruz Otideros Isla Huaca Hoy presentes Discomovil Canadá Inalcanzable Chico Locos Es su chica locos Adiós Ahí va En, en, en Ahí viene Ajá Caballeros Negros Morros 166 Niños Sin Amor Barrio Boys Primos Primos Borrándoles Borros Sonicuepa Infante Controlando Siempre Siempre Discomovil Canadá Pachitos Que bonito Se hacen Se hace el órgano Vamos a bailar todo el mundo hermanito Pachitos 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 Pequeños solitarios, chicos locos, es el pollo, vámonos Para la perra 312, bebe loco La perra 312, bebe loco, hermanito lágrito, carnalito fantasma Chicos locos, solidarios para ver, la combi, mamalona Chicos locos, Junior, donde andan los chicos locos, Junior Epa, Chucky Sur 13, Homies 13, Pequeños Escandalosos, Ballerito 13, vámonos Discomovil Canadá ¿Quiénes están tocando? El hermano Zcano, hermano Zcano ¿De dónde son? El gigante, de la zona sur Bajos de el barrio, Angelito Yorbe, Alan hasta el cielo, mi Alan Allá nos está viendo Alan San Piter, el Alto Boron Gastronomía, Pato Sur 13, Calimba, su canal y topa Banda de antaño Santa Cruz, Odigueros TV Ehh, 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 Ehh Venga el órgano, Venga el órgano Venga el órgano, Venga el órgano Alerica Son y locos San Piter el Alto En la página de los hermanos Zcano Ehh, 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 Ehh Bajos del Barrio, Brian Pequeños Cazadores, Ditos Despadrosos, Sí Señor, Spider Rock'n'Roll, Zidaneza, Spider Rock'n'Roll, Caballeros Negros, este tema lo enviamos para los niños, Niños de la Noche, Tocha la Banda, gracias, Chavito Lico, Ala Panda, Caballeros Negros, Niños Sin Barrio, Marges Bob, Santa Cruz, Zodideros TV, Zodideros Isla Huaca, ya presentes hoy, ándale compadre, Caballeros Negros, ándale, Mario Boy, Santa Cruz, Zodideros, TV, Discomovil Canadá, Odeandos y criticados, pero nunca igualados, Y secados, hijos del caos, San Mateo, Isla Huaca, Checo Cholo Super Gome, Choco, Saludos para ese pinche castroso Calim Baileo, Hijos del caos, Cholo, Chorro, niños desmadrosos, Pequeños cazadores, ya presentes chelis pequeñas, Imaginarias, esta noche con los hermanos Gano, Ahí vienen, caballeros de la noche, discos y felicidades barrios, de soñeros, ahí vienen, México famoso con sus dulceos metropolitanos, Guadalupe, este tema, Chico Zodideros, Pequeños Guerreros, Choquiz 18, Vendrame la vena ya, Ya pelón, Carnalito Fantasma, Paso Dineros Correver, Paco Scalpe, Chico Locos, Hasta la victoria siempre, Discomovil Canadá, Mis Chamacos, Niños Sin Amor, ¡Adiós! ¡Adiós! Hoy contamos, amigos de los de veras, con toda la vida.